Saludos, yo soy Leonardo Loka Y como Zarek Valentin, el jugador de la selección de Puerto Rico Anunció su retiro Soy Zarek, ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tú? Saludos Lo voy a evolucionar de 65 de media a 84 de media Para hacerle un End of an Era en EFC 25 Y empezando por el video broquis Vamos a aprovechar este año que es el último año Que básicamente tenemos al único puertorriqueño en el EFC 25 La otra puertorriqueña es Cristina Roque Cool, la portera puertorriqueña sale ahí Pero literal son ella y Zarek Valentin Y lo vamos a aprovechar al máximo Que vamos a convertir esta tarjeta de 65 Que ves que tiene 66 de ritmo 42 de tiro, 58 pases Una tarjeta bastante difícil de usar competitivamente en el juego La vamos a evolucionar de atributos todo en amarillito Y hasta casi rojo lo voy a subir a todo esto verdecito Así que voy a hacer al puertorriqueño un jugadorazo en EFC 25 Pero antes que eso hay que completar unos desafíos Y hay tres niveles de desafíos Vemos que su tarjeta de 65 solamente subiéndola al primer nivel Va a subir a 75 y hasta 76 de ritmo Y va a ser bastante usable Así que sin más preámbulos vamos a iniciar la evolución de Zarek Valentin Obtener evolución Ahí lo tenemos Evolución iniciada Hay que completar el primer nivel para subirlo a 75 Pero recuerda que lo que hay que hacer es ganar un partido en Roche Y aquí entramos al partido de Roche Un modo de juego brutal en el juego Es totalmente nuevo este año Ven como tenemos 4 contra 4 Son jugadores que los jugadores random caen en el mismo equipo Y eligen sus jugadores para evolucionar o simplemente jugar Y tratar de ganar el partido Así que sin más preámbulos vamos para allá Tenemos a Zarek en la derecha atrás Bueno, básicamente no en posiciones Pero voy a tratar de conseguir una buena posición Trata de hacer gol tal vez Uh, me la dio Zarek Estoy fuera de lugar Me gusta que le hicieron el moñito también al juego O sea, se nota que Zarek Eso está par de cool Vamos a ver si me la pasan Mira, me la pasaron Vamos a hacer una asistencia A Chuameni Zarek se la pasa a Chuameni Golazo Vamos Dame la mía ahora Chuameni Dame la mía ahora Chuameni Eso No, no, dijo disculpa Yo me disculpo, yo me disculpo También puede mandarle mensaje a los jugadores Vámonos Zarek Vámonos Zarek Zarek Bien llegado, bien llegado Me la dio Llega, llega Zarek Uy, le hicimos falta Zarek, hazla tú Zarek, hazla tú Uh, me la tapa el portero Vamos, ahora sí, ahora sí Ahora sí, me la dio Le una, la primera Zarek Ay, salió Ey, bro, es humano El portero está súper fuera del área Con la pierna Zarek Pídela de vuelta Zarek Vamos Zarek Comparte la gloria Zarek Métela Chuameni Golazo Faltando 13 segundos Parece que aseguramos la victoria con esa asistencia No, ey, defiende No, no, no Ok, ok Vamos portero, vamos portero Vamos portero Dale a Zarek el gol Dame el gol Dale a Zarek el gol Dale a Zarek el gol Sí Me pintó el árbitro junto cuando Zarek Va a hacer un gol completamente fácil Pero igual cumplimos el primer nivel Ganamos el primer partido Eje, Leonardo PR Con Zarek Valentín Puerto Rico El más asistencia del equipo Y con ese resultado Completamos el primer nivel Así que reclamamos la evolución Y de 65 Subimos al puertorriqueño A 75 Así que ya está bastante usable Anda, porque ahora le subimos 10 de media 10 de ritmo 10 de regata Y ahora para el segundo nivel Hay que hacer lo mismo Hay que ganar un partido Pero hay que jugar dos por lo menos Así que creo que me queda un rush Porque para el próximo nivel El nivel 3 Hay que conseguir una portería Embatida O sea, un clinchit Así que eso hay que conseguirlo En el partido de rival De 90 minutos como tal Porque, o sea No vamos a conseguir eso en rush Así que entramos Al segundo partido de rush Pero esta vez Con nuestro Zarek Valentín De 75 de media Y ahora el equipo Va a ser Bukayo, Saka, Kovacic Y Salah Así que básicamente Nos mudamos para la Premier League Con el puertorriqueño Abrete, abrete Apoyo Apoyo en la banda Apoyo en la banda Eh, apoyo en la banda Eh, te digo Eh, apoyo en la banda Ay, Dios mío Y los de la Premier League Literal nos dieron un carguete Al final ganamos Pero lo más que yo hice Fue más intercepciones Así que Todavía nos falta un juego más Para completar el nivel 2 Y tenemos que hacer gol Bueno, en verdad no Pero, o sea Quiero hacer un gol Y vamos a ver con el tercer partido A ver si por fin Podemos hacer gol Con nuestro tercer equipo A ver si son más humildes Con el balón Pásamela, Romero ¡Penal! Bueno, tiro libre A ver ¡Dámela! No importa ni Aunque ganemos el partido No importa Lo que importa es que Yo quiero hacer gol Vamos a hacer un gol En este partido Con el Zarek Vamos Zarek Comparte la gloria ¡Zarek! ¡Qué talento! ¡Uy! ¡Qué buen regate! Vamos Zarek Que bien llegado Bien llegado Vamos que lo ganamos ¡Oh! A ver si me la da ¡Ey, bro! ¡Vamos! Bueno, se nos fue la mitad Del equipo Pero igual Vamos a hacer gol Con Zarek ¡Vamos! ¡Zarek, cala tú! ¡Zarek! ¡Por fin! ¡Tiramos el gol! ¡Tiramos el gol! Me sacaron Hasta tarjeta Azul Bro Que tarjeta azul Es que está suspendido Básicamente Y pues mira No tienes el partido Así que aunque perdimos La mitad del equipo Y perdimos el partido Y nos sacaron Tarjeta azul Igual Al ganar al anterior Aseguramos que Nuestro nivel 2 Este completado Vamos a reclamar La evolución De Zarek Valentin De 75 de media A 84 de media Ya lo subimos Súper alto Le subimos 10 de media 8 de ritmo 8 de físico A la tarjeta De Zarek Valentin Ahora si se ve Como una tarjeta Que se puede usar En Ultimate Team Pero para llevar Esta tarjeta Al máximo nivel Hay que todavía Completar el desafío 3 Que le va a subir 10 de pase 10 de físico Y le va a poner Estilo de juego Ok bro Que llegamos a Zarek Valentin Hasta el division rival De Ultimate Team El equipo rival No aparece Pero vamos a meterle bro Que tenemos que mantener Una portería imbatible Un clean sheet Vamos a ver si podemos En el primer partido Y si no Tenemos que jugar Dos iguales Vamos a ver Si podemos lograrlo En este partido Bro Que vamos a empezar Vamos a estar bien Enfocado en la defensa Bro Y ahora que justo Entra el partido Estoy pensando Que tal vez Una formación De 5 defensas Hubiera sido Más seguro Pero Vamos a empezar A ganar el partido Y después cambiamos 5 defensas Tal vez Como Chris Van Tira Golazo Ya empezamos ganando El partido Tal vez cambiamos 5 defensas No, no te ríes No te ríes Que recuerda Que vamos Para la portería Imbatible Tenemos que hacer El clean sheet Tenemos que hacer El clean sheet Bien, portero No, no, no Voy a cambiar A 5 defensas Voy a cambiar A 5 defensas Portero 5 defensas 5 defensas Cambia, cambia, cambia Bien metió el pie Zarek Vamos Tener tiempo 1-0 arriba Todavía tenemos El clean sheet Vamos Zarek Por la derecha Con Dembélé Patrick Hace la Griezmann Que Griezmann Se la deja Dembélé Ahora sí Vamos, vamos, vamos Adelántate Oh, que gran boost De velocidad Tiene espacio atrás Messi Bájala Y tira Golazo Vamos Brokis Y rellamarle la pausa Porque ya tú sabes Que va a hacer Ya tú sabes Que va a hacer Se va Se va Se va Y se fue Vamos Brokis Ese es el clean sheet Esa es la partida Imbatible Así que solamente Tenemos que jugar Un partido más Así que como queda Un partido nada más Para terminar la evolución Vamos a jugar Un rush A ver si por fin Logramos hacer un gol Aquí con Zarek Valentín Vamos a ver Si nos va mejor En este partido De rush Por lo menos Ofensivamente Vamos Tenemos a Rodrigo En nuestro equipo Tenemos a Rodrigo En nuestro equipo A ver si nos dan Una asistencia buena Uy, le hace una falta Exótica Que gran pase Zarek Hala por fin Golazo Vamos Zarek Valentín Hicimos gol En rush Bro Lo más difícil Que se nos hizo En todo el día Lo hicimos Por fin Zarek Hicimos gol Con el puertorriqueño Ahora aguantar Este partido Para terminar La evolución Vamos Zarek Se la ha quitado Neymar Ahora asiste A Rodrigo Rodrigo Métela Vamos Eso es lo que Estaba hablando Zarek Está Cooking Uy Que gran entrada De Zarek Papi Como ha subido De nivel El pana Como ha subido De nivel Pásamela Rodrigo Viste Ese pana Si me la pasa Y no te la va a pasar Rodrigo Que gran pase El pana Ese me tiene bien Velado Zarek Vamos Que golazo De Zarek Aparece que iba a ser Un siu Ok buena Zarek Valentin 3-0 arriba Dos goles Y asistencia Como ha subido La evolución Nos fuimos Rodrigo Dámela Este Rodrigo No me la pasa Y parece que si Me la quiere pasar Pero le da tan lento Vamos Zarek Camina a la portería Eso es lo que Estaba hablando Y ahí que aseguramos El partido Obligado Zarek Ah no Está haciendo La celebración De viejo Dice que está ready Dice que está ready Para el retirement Y se ha acabado El partido Ganamos 5 a 2 Así que con el clean sheet Y un partido más ganado Ahí en Roch Y con el gol De Zarek Valentin Subimos su tarjeta De 65 de media Silver A 84 de media Perdecito de evolución Pero básicamente Es nuestro end of an era Zarek Valentin Si te gustó este video No olvides dejar ese like Y suscribirte al canal De verdad que se presta un montón Dale a la campanita Para que no te pierdas ningún video Recuerda que tenemos Noticias de fútbol Por Facebook Y también tenemos Grupo de Discord Que está ese enlace En la descripción Gracias por el apoyo No olvides seguirme En Instagram Y en Twitter También Me llamo en todo sitio Igual Juega Leonardo Gracias por el apoyo Gracias por suscribirte Mucho mucho love Y nos vemos mañana por la mañana Con más E.A.F.C. Muchos miliones Grrr